Hoy le traemos la historia de la Escuela Lúdica Móvil. ¿Quieres saber de qué se trata? Preste atención. Al dar la vuelta a la llave, inicia el recorrido. En color amarillo y con detalles en arte urbano, esta banet del 94 traslada a lo largo 8 kilómetros la oportunidad de que niños en condiciones de vulnerabilidad multifactorial puedan aprender jugando. No se trata de algo lejano, pues en el parabrisas puede apreciarse la ruta a seguir, la cual, al menos en esta ocasión, librando el tráfico vehicular, decidió hacer parada, aprovechando la sombra de una ceiba en la intersección entre el periférico Carlos Pellicer Cámara y la avenida Paseo Sumacinta. Basta con echar un vistazo para comprenderte qué se trata, pues aunque los niños no portan zapatos, se acercan alegres a la Escuela Lúdica Móvil. Este taller o este pilotaje está hecho para que el niño pueda disfrutar su infancia. Para que por medio de la educación resiliente, de la lúdica, el niño pueda sobrellevar los traumas que generan en la calle, porque estamos de acuerdo que estar en esta condición, bajo, en la calle, con gente desconocida que viene y va, porque también atiendo migrantes, entonces la migración es otra condición que aumenta la marginalidad del infante, entonces generan traumas, tras traumas, tras traumas, entonces el arte es un foco que ayuda a liberar un poco de estrés y que el niño pueda sobrellevar estos traumas de manera más constante, darle un seguimiento al niño para que se exprese. Sobre la guarnición de la banqueta descansan las pinturas y el material que los niños usarán. Después, los chalecos les son puestos y comienzan a armarse los mini caballetes que al pasar unos minutos portan los lienzos donde trabajarán los niños. Sus rostros dejan ver que pocas veces tienen la oportunidad de hacer algo así, pero a pesar de todo esto, la esperanza comienza a surgir y los anhelos de prosperar también. Doctora. Doctora, ¿por qué? Porque, bueno, veterinaria quiero hacer para ayudar a los perritos. Yo tengo seis perritos en mi casa. Sí. El trabajo no es fácil, pues junto con seis de sus compañeros, Felipe, quien es estudiante de la licenciatura en educación en la UJAT, promueve esta manera de enseñar, esta forma que atiende a la periferia existencial. Es probable que los niños en situación de calle o con sus derechos vulnerados tuvieran que ser atendidos por instancias que cuentan con todos los recursos. Para hacerlo, lamentablemente esto no sucede y es por ello que personas motivadas por alto sentido ético y humanista deciden ponerse en acción. En las imágenes, Víctor Ruiz y Miguel Ángel Santiago. En la información, Gerardo Ayala, para UJAT Noticias.